Cariño santo, mira como ando Toda la culpa la tienes tú Te quiero tanto, tú bien lo sabes Que eres mi vida y mi abracción Cariño santo, cuando me duele Que tus caricias no te engañó Pero te juro que aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos que voy a hacer Si ando tomando para olvidarte Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Cariño santo, cuando me duele Que tus caricias no te engañó Pero te juro que aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón No, no y no No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos que voy a hacer Si ando tomando para olvidarte Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Si ando tomando para olvidarte Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Yo sin tu cariño se muere mi alma Y hasta en mi copa te vuelvo a ver